El conductor de 48 años de edad, Daniel Bisoño, ha decidido disfrutar de su vida libremente. Por esta razón, dicen que desde hace algunos meses, él dio a conocer su relación de manera pública con un joven de 25 años de edad llamado Jesús Castillo. Al parecer, ambos ya tienen más de un año y medio de relación, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hace algunos días se dieron a conocer unas imágenes de ambos en una clínica y ahora un amigo de la pareja confirma que Jesús estuvo muy delicado en un hospital. A pesar de que el trabajo de Daniel Bisoño en Ventaneando literalmente estuvo colgando de un hilo, para sorpresa de todos en el amor, le está yendo mejor que nunca. En la entrevista con la revista TV Notas, esta persona comentó que todos los amigos de Daniel pensaban que él no iba a durar con Jesús. Incluso mencionó que ambos se casaron simbólicamente en Chiapas, en un ritual que no quisieron compartir ni con sus amigos más cercanos. Esta fuente también confirmó que al parecer ambos viven juntos desde hace ya más de seis meses, en la casa de Daniel ubicada al sur de la Ciudad de México. Ellos han estado unidos en las buenas, pero también en las malas. Y en esta ocasión hablaremos de las malas. Todo comenzaría en agosto pasado. Jesús estuvo en el hospital porque comenzaba con malestares y la pareja pasó por momentos de incertidumbre muy fuertes. Esta persona comentó que Jesús estuvo internado durante varios días. Le hicieron varios estudios, pero no lograba andar con el diagnóstico correcto. Parece ser que lo único que Daniel les dijo a sus amigos era que tenía mucha preocupación de que Daniel tuviese una enfermedad terminal. Afortunadamente, él de un momento a otro mejoró y fue dado de alta. Después salieron públicamente unas fotografías de ambos en una clínica de la Ciudad de México. Esta persona dijo lo que sabía al respecto, mencionando lo siguiente. Tras ser dado de alta, Jesús y Daniel siguen yendo al hospital, pues Jesús no ha logrado estar al 100. Ellos han sido muy discretos con este tema, pero puedo decirte que están muy preocupados. Ambos ese día se hicieron varios estudios. Aunque aún no saben qué es lo que tiene Jesús, él se hizo la prueba de la enfermedad de transmisión B.I.H. y esta salió negativa. Como lo podemos recordar, hace algunos días Daniel Bisoño pidió ayuda al Seguro Social vía Twitter. Según esta persona no fue porque él lo quisiera, sino más bien porque lo estuvieron presionando mucho. Según cuentan, la mamá de Jesús estuvo muy preocupada y desesperada porque no sabía lo que tenía su hijo. Ella decidió llevarlo al Seguro Social, aunque Daniel no estuviese de acuerdo. Se dice que Jesús llamó a Daniel para que lo ayudara en el Seguro Social para que lo pudieran atender más rápido. Y sí, tal cual sucedió, a Daniel el Seguro Social le contestó casi de inmediato. Obviamente esto le trajo muchísimos señalamientos al conocido Muñe, porque lo tacharon de haber utilizado su fama a su favor. Pero al parecer a esta pareja no le importa y es tan mejor que nunca. Al menos en cuestiones del amor, porque en la salud todavía no se sabe qué es lo que Jesús tiene. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.